A ver, en el culo, ¿vale? ¿Esto es normal? ¿Cómo te hago? ¿Pero a mí sí? ¿Pero a mí sí? ¿Para qué es loco? Aquí, aquí, aquí. ¿Tú no eres el grupo ese? El grupo ese es el grupo ese. ¿Venga, vamos a ver? ¿Qué? 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 ¿Cómo un poco? ¿Qué? ¿Qué? ¿Hay cuatro grupos? ¿Qué? 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 Este que ha cogido las cositas del bote? ¡Polla, es el Toni, qué personaje! ¡Madre! ¿Eso era un paracaídas, no? ¡Qué puto elemento de piso! Somos el Atlético. ¡Vale, venga, rojo! ¡Las de Atlético! ¿Aquí? ¡Aquí, a las copas! ¡Aquí, a las copas! ¡Aquí, a las copas! ¡Venga! 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 Desいました! ¡Algo, cuadrupedia que this! ¿Qué hacemos? Amáis. Ay, c contexts. ¿Cómo es, hermano, a buscar登録ismo? ¡Vale esto para caídas! Buenas. ¿Que hable? Tomele un poco de esto para caídas. Tomalo un poco... ¡Ah! 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 ¡V tenho preso! ¡Ah! ¡Fui! ¡Ah! ¡Gracias!